Las mejores expectativas, yo he estado presente en la... Bueno, esta es la tercera edición, ¿no? El Rock and Don, el proyecto de esta escuela secundaria. Así que tengo las mejores porque las experiencias anteriores han sido realmente muy buenas y muy fructíferas. ¿El marco de público en concurrencia ha sido el esperado o esperabas tener...? No, 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 no. Me parece muy bien estar la familia de los chicos que acompañan, están dentro de la escuela. Los chicos se sienten muy bien en la escuela, la verdad que tienen sentido de pertenencia, ¿no? Más allá de la muestra, así que muy contento por eso. Y que hago todos los años al equipo directivo y al profesor Francuzzi, ¿no? Que es un poco el motor de este proyecto, pero todo el apoyo del equipo directivo y los docentes que colaboran en función de esto. La verdad que gracias a todos y felicitaciones a todos.